Bien, parece que este es un día medianamente normal, me sorprende que no haya pasado nada raro. Dije, me sorprende que no haya pasado nada raro. O bien, creo que por fin hoy es un día sin nada estúpido y random. ¡Ay, por favor! ¿Quién eres tú? ¿De dónde llegaste? Este... yo me llamo CF y estaba en un avión, sí, en un avión. Y no me digas, ¿el avión explotó? No, sabes, es que pusieron Batman vs Superman y pues salté. Ah, bueno, sí, suena lógico. Pero... espera, yo te conozco. Eres el tipo de dosis extra que iba a estar en un stream mío y nunca llegó. Ah, mira, una colaboración forzada. ¿Dónde? Hola, soy el Capitán Ocioso, el unicoso que da su opinión. Y vaya tema que tenemos hoy. ¿Qué sería del mundo si no existieran villanos? Si por cada jing, existe un yang. Y si por cada señal de esperanza, existe un día del juicio. Bueno, hoy hablaremos de villanos en el cine, pero con tantos a través de la historia, era difícil cubrir la mayoría, al menos haciéndoles justicia. Así que decidimos reducir el espectro y hablar solamente de los villanos en el cine del nuevo milenio. Son 16 años, casi 17 de películas, así que igual fue un trabajo algo complicado. Pero sin nada más que decir, empecemos con el top. Número 10 Richmond Valentine Kingsman Para nadie es un secreto que Kingsman puede ser de las pocas obras que puede competir de tú a tú con su material de origen. Y tampoco es un secreto que su mezcla de parodiar barra homenajear al cine de espías tiene un encanto particular. Y en este caso específico, Valentine tiene un encanto particular, la cual va desde su forma de vestir hasta su forma de hablar, y básicamente en toda su personalidad. Es un personaje que trae de vuelta ese juego psicológico entre héroe y villano, esas conversaciones con subtexto, fingiendo que no sabes quién es cuando en realidad ambos saben quiénes son. Basta decir que tiene un plan fenomenal, que sus motivaciones son bastante creíbles e incluso entendibles. Es un villano que al mejor estilo clásico logra poner en jaque a un mundo entero, y entre comillas logra acabar con uno de los protagonistas. Realmente es un villano poderoso, tanto por su personalidad, por el contexto de la historia y por su plan. Además, hay que decir que tiene de los mejores secuaces del cine. Solo diré que amo a Gazelle. Y Valentine tiene más que merecido este puesto en esta lista. Número 9 Lord Voldemort, Saga Harry Potter Desde que se estableció en el universo de Harry Potter este villano, se planteó de una forma... un tanto simple. Solo sabíamos que había asesinado mucha gente importante, incluyendo a los padres de Harry Potter. Pero conforme la saga avanza, íbamos descubriendo que no era tan simple. El tipo estaba desquiciado, era un sádico que gustaba de asesinar gente solo porque era mogul. Prácticamente era un racista. Además de experimentar con magia oscura, donde retomaba asesinatos para practicarla. Al punto que se hizo adeptos que prácticamente eran una puta secta. Por esas razones, Lord Voldemort se coloca en este puesto. Número 8 Koba, el amanecer del planeta de los simios ¿Qué decir de este personaje? Es un claro, y perdón por la palabra, hijo de su madre. Desde un inicio, sabíamos que había que tener precauciones con Koba. Es un simio que sufrió demasiado durante su tiempo en cautiverio. Y eso lo ha sido un personaje inestable. Koba se deja llevar por su odio a los humanos. Y en un principio puede que llegues a entender su actuar. Ya que él quiere, entre comillas, proteger a los simios. A la que se supone que es su familia. Pero llega un punto en el que su odio lo supera y comienza a tomar actitudes y acciones que no solo perjudican a los humanos, sino también a los simios. Por su odio, empieza una guerra. Una guerra que va a ser difícil ganar. Una guerra que era innecesaria si se sabía llevar. Koba es el causante de todo lo que se viene con esta franquicia. Y es un villano que causa un gran impacto en su historia. Y sin duda, tiene más que merecido este puesto. Además, aún quedan cosas a futuro. Supongo. Número 7 Calvin Candy Muchos sabemos que es lo que Quentin Tarantino moldea mejor en sus cintas. Y no, no son sus planos o la acción per se. Son los personajes. Y vaya antagonistas que este goy se carga. Desde Bill de Kill Bill hasta los tipos de los ocho más odiados. Pero Calvin Candy, interpretado por su majestad, Leonardo DiCaprio, es un caso muy especial. Donde la imponencia se debe a su elegancia. Sí, es raro. Y tiene todo este tema de ser un puto racista. Pero, ¿qué clase tiene el tipo? Además de que es muy enganchante ver a los protagonistas estar en su entorno. En su hábitat. Tanto es así que para mi gusto la película cae en picada cuando mueren los personajes que Leo DiCaprio y Christopher Waltz interpretan. Y hablando de Christopher Waltz. Número 6 Jigsaw Saw Este personaje puede que sea de los más icónicos en esta lista. Es un personaje que tiene en su mente un raro y perturbado sentido de justicia. El cual lo lleva a elaborar planes que pueden rayar en lo sumamente inteligente o en lo sumamente rebuscado. Es posible que se considere un justiciero. Pero no es más que uno de los villanos más crueles. Porque teóricamente él no comete los asesinatos. Vaya, no se ensucia las manos. Sino que empuja a que los demás lo hagan. Es un asesino psicópata que goza de la tortura. Y que con su ideología logró unir a más personas a su causa. Lo cual lo convierte en un personaje aún más temible. Porque aunque falte, puede lograr que su legado siga. Sin duda, Jigsaw obtiene un merecido lugar en esta lista. Agradezco al Capitano Secio por dejarme entrar en su canal. Y solo espero que se pueda repetir. Y que ustedes hayan disfrutado de este video. Bye. Si quieres ver la segunda parte, puedes dar clic en la miniatura o buscar el link en la descripción. Te llevará al canal de Dosis Extra. Y de paso, si te gusta el material que hace, que es muy bueno, suscríbete por favor. Soy el Capitano Ocioso, el unicoso que da su opinión. Y nos vemos allá.